¡Esto puede ser muy educativo! ¡Debéis prestar mucha atención, niños! Fundado por prostitutas en 1849 y contando con el servicio de Prostitutas Express, que podía transportar prostitutas frescas desde Senjou en tres días, Barranco Sanguinario se convirtió rápidamente en el lugar en el que cualquier vaquero podía gastarse la paga del mes en tres minutos. ¡Tres minutos! Yo no sabía que la historia fuera tan verde. Comenzaremos el tour por el prostíbulo, luego visitaremos la casa de citas, el burdel, el lupanar y finalmente la vieja misión. ¡Oh, menos mal! Estaba llena de prostitutas.